Copweb, o No tengas miedo, como fue titulada en español, ha sido una de las entregas de terror y suspense más prometedoras de este año, que ha mostrado una forma de contar su historia algo más peculiar a lo que el resto de su género suelen hacer. Su trama gira en base a una siniestra familia, aparentemente normal, donde un niño de tan solo 8 años tiene que convivir con unos padres que cada vez se van comportando de forma más surrealista, lo que progresivamente lleva al chico a desconfiar de ellos y a dejarse persuadir por las voces que rondan en su cabeza, desatándolas así contra su propia familia sin más remedio. Si quieres saber más sobre esta peli, quédate en este vídeo y descubrirás 8 curiosidades de Copweb que tal vez no sabías. ¡Dentro vídeo! Número 1 La película fue dirigida por Samuel Bodin, algo novato en el mundo del cine que es más conocido por ser el director de la miniserie de terror llamada Marianne del año 2019. Claramente se puede notar en la ambientación de la película que Marianne ha servido como referencia para la preparación de muchas escenas, y al igual que en la serie, el equipo de producción juega mucho con la iluminación y las sombras para crear ese aspecto de cuento de hadas de terror. El encargado del guión fue Chris Thomas Devlin, que es conocido por escribir la versión de Netflix de La matanza de Texas, y él cuenta que la idea de la película surge en parte de los recuerdos que tenía de niño al no poder dormir por las noches por los ruidos que escuchaba en la casa de sus padres. Número 2 Además de la inspiración que acabamos de ver del guionista Chris, la película surge como una libre adaptación del relato del famoso Edgar Allan Poe, llamado El corazón del actor, donde un asesino escuchaba los latidos del corazón de la víctima que encerró en su propia casa. A su vez, películas antiguas como The Cat People de 1942 y I Walking with a Zombie de 1943 influyeron en Chris para darle la forma final al guión de Cosworth, ya que estas pelis jugaban con no mostrar el misterio desde el principio. Así ha sido como en esta historia, la trama va incrementando su intensidad poco a poco hasta llegar a su clímax, donde el terror comienza a volverse explosivo y frenético. Número 3 Aunque la película está ambientada en la época de Halloween, con sus calabazas y ambientación típica de la fiesta de los muertos, fue lanzada en verano y sin una campaña de publicidad detrás demasiado elaborada para empujarla, ya que para su lanzamiento influyó que Leon's Gate, la productora, tenía sus dudas sobre el éxito de esta película por su guión, y por ello se lanzó solamente en algunos cines de Estados Unidos y quizá de forma precipitada. Sin embargo, uno de los productores de la peli, Seth Rogen, creyó que esta historia era novedosa y podía sumar algo diferente al género. Número 4 La historia de Copweb recuerda a otras películas de terror con las que comparte que el niño protagonista está siendo acosado por una presencia maligna, tal y como sucede en la primera entrega de Insidious en el 2010, en Andlers, Criatura Oscura, del 2020, y en The Boogeman, de 2023. En todas ellas el mal se cierne sobre el personaje aparentemente más joven e indefenso, y en este sentido, aunque Copweb parece ser algo predecible por todas esas similitudes, al final consiguió marcar la diferencia por los giros de guión que presenta. Número 5 La peculiar banda sonora que se compuso para la película fue obra de Draman Lays, una artista especializada en la música electrónica, que consiguió conjuntar los diferentes sonidos y melodías para crear ese efecto místico que parece sacado de un cuento. Es así como, gracias a su música y al uso tan característico de la iluminación, la película obtiene esa atmósfera fría y misteriosa, que en ocasiones puede incluso llegar a notarse hipnotizante. Número 6 En la película quisieron ofrecer algo más diferente y novedoso para sorprender al espectador. Por ello, en muchas de las escenas se centraron en la perspectiva de Peter y cómo desde su personaje se podía sentir el entorno y todo lo que va ocurriendo a su alrededor. De esta forma, no persiguieron mostrar un realismo de la historia muy marcado, sino que prefirieron darle más importancia a las emociones de Peter, lo que permitió destacar esa sensación que sentía el niño de desconfianza por sus propios padres. Número 7 El director Bodin tuvo muy claro desde el principio que su manera de contar la historia de la película no iba a dejarse llevar por los estándares de la narrativa convencional. Él quería dejar su propia huella, y lo demostró con los giros inesperados de guión que aparecen conforme avanza la historia, consiguiendo romper por momentos con lo que el espectador se espera encontrar. Además, Bodin llegó a comparar la película con una broma de Halloween que salió mal, dando a entender las sorpresas que dio con el retorcido giro que le dio a la narrativa típica. Número 8 El guión de la película comenzó marcando la diferencia desde su inicio, pues se ganó un puesto al principio de la lista negra del año 2018, que por si no lo sabías, es una lista anual en la que solo aparecen los guiones mejor valorados aún no producidos. Pero la cosa no se queda ahí, también encabezó la plot list de ese mismo año, una recopilación de los mejores guiones de terror originales. A pesar de esto, algunas críticas han señalado que la película se enreda en su propia historia y no consigue dar un final satisfactorio. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la película estuvo a la altura? Te leo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado descubriendo un poco más sobre Copweb y suscríbete si te interesa encontrar más contenido similar. Un saludo y te veo en el próximo vídeo.